Hola, somos Raúl y Nuria y estamos en los informativos de Alameda y Naxion. Hoy vamos a preguntar a los niños de cuarto A y cuarto B qué quieren ser de mayores. Os dejamos con ellos. Hola, soy Alejandra y a mí me gustaría ser pintora porque te puedes expresar en lienzos y en papel. Cada color expresa una emoción. Puedes pintar cosas abstractas, animales, paisajes. Las posibilidades son infinitas. Para conseguirlo estoy yendo a clases de pintura desde los tres años. Hola, soy Guillermo de cuarto A y yo de mayor quiero ser militar para impedir que la gente dañe a alguien y para llevar comida y ropa a los pobres. Hola, soy Raúl de cuarto A y de mayor me gustaría ser youtuber, subir vídeos como Gameplays, Blows o Retos. Luego además me gustaría que salga otra gente en mis vídeos para que así ellos sean famosos y yo también. Hola, soy Laura de cuarto A y de mayor me gustaría ser veterinaria. Me gustaría ser veterinaria porque me encantan los animales, me gusta cuidarlos. Yo tengo una tortuga chiquitita que le brille caparazón en el sol. Después de todo la quiero mucho y gracias a ella quiero ser veterinaria. Hola, soy Javier de cuarto A y a mí me gustaría ser constructor de atracciones porque me gustan mucho las atracciones y la adrenalina que te da cuando te montas en las atracciones. Es muy divertido montarse en muchas atracciones porque así le puedes decir a tus amigos que te has montado en ellas. Y por eso me gustaría ser constructor de montañas rosas. Hola, soy Alex y de mayor quiero ser astronauta aunque sea muy difícil. Así podré ver los planetas, las estrellas, el sol y muchos asteroides. Será muy divertido. Hola, soy Nuria de cuarto B y de mayor me gustaría ser profesora porque así me gustaría mucho enseñar a la gente para que tuvieran una buena carrera. Me gustaría ser profesora de arte y de música porque me gusta pintar y los instrumentos. Bueno, yo la arte la daría con el colegio y música también porque me gustan mucho esas asignaturas. ¡Adiós! Hola, soy Luis de cuarto B y yo de mayor quiero ser guitarrista. Me gustaría atender un grupo y tocar muchas canciones, inventármelas y tocar para la gente. Hola, soy Álvaro y de mayor quiero ser DJ, por ejemplo como de Maus porque me gusta como pueden juntar tantas melodías en una sola. Además, también pueden juntar raps pero solamente que no se escucha la voz. La voz como que hay y no existe. Es como la era de los dinosaurios. Hola, soy Jimena de cuarto A y de mayor me gustaría ser coeradora de videojuegos. Me gustaría ser porque yo creo que crear videojuegos podría ser más divertido que jugarlos. Además, cuando tú los creas te inventas cosas. Por ejemplo, de otros juegos que tú juegas tienes muchas ideas. Hola, soy Rubén de cuarto B y de mayor quiero ser profesora de naturales y sociales porque son muchos animales y alguna que otra planta. También me sé los planetas del sistema solar y también el retiro de España. Adiós. Hola, soy Daniel Cañaveras de cuarto B y de mayor yo quiero ser paleontólogo porque me interesa mucho el tema de los dinosaurios, los huesos, lagartijas gigantes como su propio nombre lo indica en mi idioma y bueno, yo quiero ser de mayor por solo un motivo que ya lo he dicho, me interesa muchísimo, es enterrar huesos, descubrir cosas sobre ellos y ya está. Adiós. Hola, soy Daniel Cañaveras de cuarto B y de mayor quiero ser ingenieros informáticos porque así puedo arreglar las animaciones de los ordenadores para que sus sueños puedan usarlas correctamente. Hola, soy Jaime de cuarto B y de mayor quiero ser motorista para adelantar a los enemigos que a los que pongan ruten contra mí. Eh, porque me gusta mucho correr. Bueno, adiós. Hola, soy Jaime de cuarto B y de mayor me gustaría ser médico porque me gustaría curar las personas y dar a luz a nuevos bebés. Esperadme que os hayan gustado estos vídeos. Esto va para los adultos. ¿Recordáis que queríais ser de mayores? Los típicos empleos. Astronauta, médico, profesor. Podéis comentar que queríais ser de mayores. Tenéis todas las noticias en Arandira, en Acción y adiós. ¡Gracias!